¡Hola, hola, hola! Les saluda Nancy Gelatin. Bienvenidas al canal. El día de hoy vamos a preparar una gelatina para hacer bebés. Me han estado preguntando, ¿cómo tú preparas la gelatina para que te dé el tono, color carne? Bueno, yo lo manejo de dos maneras. La que siempre manejo regularmente, yo lo hago con la gelatina de sabor nuez de la marca de Gary. ¿Sí? Así con este me sale un color crema y yo no tengo que ponerle más tinta, no le tengo que hacer ningún cambio. Pero si tú no consigues esta gelatina, tú puedes utilizar gelatina de coco de la marca de Gary también. Y puedes utilizar el color carne, que es lo mismo Ibori, marfil. Este color te da el color carne y puedes ir colocando con un palito poco a poco para darle el color que tú más deseas. Lo puedes dejar más claro, lo puedes dejar un poquitito más, más subido el color. Tú puedes utilizar cualquiera de estos dos métodos. Yo utilizo la gelatina de Gary sabor nuez. Para mí es más fácil. Entonces el día de hoy vamos a preparar unos bebés. Yo tengo aquí ya la leche. Tengo tres tazas y yo voy a preparar mi gelatina en tres tazas de leche. Aquí voy a incorporar la gelatina de sabor nuez en las tres tazas de leche caliente. Y ustedes van a ver cómo les va a dar un color, como color carne. Yo así lo manejo. Yo hago un bebé grande y hago los bebés pequeños y los hago de este sabor y ya no tengo que colocarle más color. Así que si ustedes quieren lo pueden hacer así. Aquí ya tengo los moldes. Ahora lo que vamos a hacer es incorporar la gelatina de nuez que hicimos para hacer los bebés. Como les digo, yo tengo la opción de utilizar color vegetal de la marca Wilton. O pueden utilizar la gelatina de sabor nuez, que es la que yo utilizo para hacer mis bebés. Que voy a incorporar con el vasito para que sea más fácil. Los vamos a llenar y los vamos a llevar a refrigerar. Y después volvemos para que les enseñe cómo quedan. Ok, ahí están listos. Vamos a llevar a refrigerar por lo menos unas cinco horas o toda la noche y volvemos. Como están, pues aquí están ya las gelatinas. Ahora las vamos a desmoldar para que vean el color como queda. Gelatina de sabor nuez, para cuando ustedes hagan sus bebés, pues es la buena opción utilizar gelatina de sabor nuez. Y si no la consigues, pues puedes utilizar el color carne, el color ibori, el color marfil. Ese te ayuda. Ahora vamos a desmoldarlas. Solamente es, recuerden, presionar y la gelatina va a desmoldar. Va a despegar del molde. Voy a utilizar esta base para colocarlas. Bueno, pues así quedan nuestros bebés. Si se dan cuenta, queda de color carne. Entonces yo utilizo siempre este método. Bueno, utilizar la gelatina de sabor nuez, pero como les digo, si ustedes no la consiguen en su país, pueden utilizar el color marfil, el color ibori, el color carne de la marca Wilton o de la marca que ustedes lo consigan. Si se dan cuenta, casi es el mismo color. Bueno, pues esto es lo que les quería mostrar. Gracias por estar en el canal. Dios me las bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Besos. Gracias. 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 Gracias.